Música Buenos días gente de E-Planer, bienvenidos, estamos hoy en Hotel Sol San Javier, le damos la bienvenida para presentarles lo que es la propuesta de casamiento de nuestro hotel. Música Las habitaciones que cuentan con las comodidades de lo que es dos ambientes, tienen una barra, tienen lo que es un espacio amplio para lo que es, por ejemplo, si la novia quiere usar peluquería, maquillaje, para que entre más de una persona a la habitación en caso de que sea necesario. Bueno, el hotel cuenta con servicios de peluquería, aparte de lo que es el spa, que no es solamente para la novia, sino también para lo que son los invitados al casamiento, digamos. Comodidades como esa, como también el uso de lo que son actividades recreativas, activas, actividades, digamos, en la sala de juego o el mismo restaurante que está abierto el mismo día del casamiento hasta la hora del casamiento, por supuesto, en un salón diferente. Música El horario de ingreso de las habitaciones normalmente es de 13 horas a 11 horas del otro día. En casos particulares como lo que es la noche de bodas, incluso para los invitados al casamiento, tienen un early check-in, o sea que pueden ingresar a las 11, 10 de la mañana y retirarse al otro día a las 6 de la tarde. El hotel cuenta con 4 salones para lo que es eventos sociales o casamientos, de los cuales está el Salón San Javier, que es un salón para 250 personas, el Salón Aconquija, que es un salón con la misma cantidad de capacidad, el Salón Amacha y Borges, que juntos tienen una capacidad de 150 personas. La utilización del Salón San Javier o el Salón Aconquija nos permite usar todo lo que es la parte de la terraza oeste oeste de la ciudad, que tiene una espectacular vista, ideal para lo que es recepción, para lo que es ceremonia civil que también se puede plantear en el hotel y la alternativa, digamos, de lo que es una pista de baile, digamos. Bueno, los novios contratando lo que es Hotel Salón San Javier, el servicio, lo tienen incluido lo que es una suite de lujo, como la que estamos en este momento, tienen lo que es una debutación incluida antes de lo que es el evento en sí. Quiero comentarles que todos los novios que contraten con Sol Salón San Javier tienen el beneficio de una habitación sin cargo, una suite de lujo. Y bueno, cualquier contacto o se quieran contactar con nosotros, ya sea vía telefónica o por mail, nuestro teléfono es 492 90 04 y nuestro nuevo mail es eventos arroba hotel sol san javier punto com punto ar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!